Este próximo viernes, en un encuentro virtual, se va a desarrollar esta nueva reunión paritaria. Nosotros con la expectativa de que se pueda cumplir una vez por todas los pases a planta de monotributistas contratados, que de verdad estaban trabados con una ley que logramos allá por diciembre y sea promulgada a principio de enero, así que no hay excusas, esperemos que apreten el acelerador respecto a esa situación. ¿Es uno de los temas que van a tratar de abordar en estas primeras reuniones? Sí, comenzando por esto que está pendiente, estamos planteando también la continuidad de todo el personal que fue incorporado a la planta provincial a partir de lo que es la situación COVID, prestaciones, situaciones precarizadas, pero estamos pidiendo que se dé una continuidad a partir de que antes de la pandemia faltaba gente en muchos lugares, entonces entendemos que es muy necesario que esa gente continúe que se le reconozca el trabajo realizado. Además, por supuesto, de toda la política salarial que siempre se plantea para esta época del año. En cuanto a la cuestión salarial, ¿qué es lo que en principio ustedes pretenden discutir? Bueno, lamentablemente en nuestro país tenemos una situación de previsión inflacionaria tremenda, se prevé alrededor de un 55% de inflación, nosotros queremos que la cifra por supuesto tiene que estar por encima de eso para que el profesional no pierda poder adquisitivo, pero además también nosotros tenemos una política salarial que venimos desarrollando desde hace bastante tiempo, que incluye a otros ítems como jerarquización profesional, grado profesional, en donde también queremos ver incrementos. En cuanto a la estrategia de una pauta anual, pero con una cláusula de revisión que el gobierno repetiría como el año pasado, ¿qué postura tiene? Bueno, nosotros entendemos que es correcto que el profesional no pierda poder adquisitivo, con lo cual estamos dispuestos a escuchar cuál es la propuesta y discutirla, tratar de mejorarla, porque en todos los años siempre quisimos que no se extienda tanto en cuotas, con lo cual dos, tres cuotas siempre fue lo que intentamos, esperamos que esta vez ese mecanismo pueda realmente no hacer perder poder adquisitivo al profesional.